Incrementan los fallecidos por accidentes de tránsito en Nicaragua. En la última semana se contabilizan 20 decesos. Además, se registraron 788 colisiones, de las cuales dejó a 34 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, aumentaron en cuatro las personas fallecidas, disminuyeron en ocho los lesionados y en 193 las colisiones. En 140 municipios de nuestro país, el 91% no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 788 colisiones, resultaron 20 personas fallecidas y 34 lesionadas. De las 20 personas fallecidas, 11 conductores de estos 9 motociclistas, 7 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 11 por estado de ebriedad, 6 por exceso de velocidad, 3 por giros indebidos y 1 por no guardar distancia. Y nuestras recomendaciones. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usar siempre el casco de protección y chalecos reflectantes. Respete los límites de velocidad y atienda las señales de tránsito. A los peatones en la vía, caminen con prudencia. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. La Policía Nacional recuerda a los conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar con actitud responsable y prudente. Las autoridades multaron a más de 7.000 conductores por cometer infracciones que más provocan accidentes de tránsito con víctimas. Se multaron a 7.099 conductores por cometer infracciones que provocan más accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Se ocuparon 183 vehículos a conductores por conducir en estado de embriaguez y sin documentación. 179 motocicletas, tres camionetas y un automóvil. 150 conductores de motocicletas en estado de embriaguez fueron trasladados a unidades policiales y 1.275 multados por conducir sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.